de los deportes, lo que ya le habíamos mencionado, vean ustedes, ha sido una noticia que ha impactado a muchos por la situación que se vive en todo el planeta, y es que algunos medios a nivel internacional, algunas agencias lo han dado a conocer, que en los recién pasados días, este fin de semana, según se reportó, la FIFA anunció el pago por unos 150 millones de dólares a las 211 federaciones que existen en todo el planeta y que están afiliadas a la FIFA, entre esas la de Guatemala, cerca de 500 mil dólares podrían llegar en los próximos días a cada una de las federaciones, incluyendo la de Guatemala, como una ayuda, esto es como un aporte que la FIFA da entre los resultados o el desenvolvimiento y el tipo de competencias que tengan, pues claramente desde el 2019 al 2020, el correlativo a la temporada, la FIFA lo da, es un aporte que pues siempre se menciona, y podría llegar por completo, porque no siempre llegan los 500 mil dólares a todas las federaciones, porque también depende de los resultados, pero en esta ocasión se habla que sí podría llegar los 500 mil dólares a todas las federaciones de todos los 211 países que están afiliados, como una ayuda para que se pueda también pues mandar a los futbolistas y mantener ese aporte económico, en este caso por la pandemia del coronavirus, así que pues la FIFA tiene el mandato y nosotros pues obviamente por estar afiliados podríamos recibir, y cuando digo que podríamos es en la representación de la federación que pues prácticamente está dentro de las 211 afiliadas a la FIFA.